Hola, Paula, y el tema que vamos a abordar es algo que nos preocupa, nos sensibiliza mucho, tiene que ver con el flagelo de las drogas, que va su consumo en aumento y está haciendo verdaderos estragos en la sociedad. Para hablar de ello, invitamos al padre Darío Pérez, él pertenece al equipo pastoral de adicciones de la diócesis Río Cuarto. Bienvenido, gracias por estar acá, padre. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Va aumentando el consumo y cada vez son jóvenes, más jóvenes, decíamos. Sí, mira, en estos días han salido las conclusiones, digamos, de todo un trabajo que hizo Sedronar a nivel nacional y haciendo una comparación del año 2010 al año 2017. Y, por ejemplo, para dar un dato preciso, que de algún modo manifiesta técnicamente lo que pasa también en nuestra ciudad, que uno puede palparlo, digamos, en salir a la calle o los fines de semana, incluso en cualquier día de la semana, ¿no? Ha aumentado un consumo de un... se ha triplicado el consumo de marihuana del año 2010 al año 2017. La conciencia de riesgo, digamos, del consumo de marihuana ha disminuido, digámoslo así. Es decir, en adolescentes de 12 a 17 años y para arriba, entre 18 y 25 años, existe esto de no pasa nada, digamos, con fumar marihuana y consumir alcohol. Es decir, un 200% ha aumentado en relación al 2010, ¿no? Esos datos así fijos de algún modo manifiestan la situación en que nos encontramos. En nuestra ciudad, en los pueblos de nuestros alrededores, digamos, nosotros como diócesis abarcamos todo lo que es la parte sur de la provincia de Córdoba, pero tenemos mucha relación con toda la provincia y con todo el país por la Comisión Nacional que integramos de Pastoral de Adicciones. La verdad que es alarmante por ese motivo es que en el año 2016, es decir, el año pasado, hicimos el llamado a nivel nacional para que se declarara la emergencia por adicción. Cosa que el presidente respondió, digamos, dando una respuesta, declarando la emergencia por dos años, nos pareció una cosa muy corta, muy poca, digamos, ni siquiera se puede... ¿Poner un límite a la emergencia? Digamos, es necesario poner el límite, ¿no es cierto? Pero dos años nos parece que es lo necesario para generar un plan de acción, lo cual llevaría muchísimo más tiempo. En fin, la situación es alarmante. Hago referencia a lo de la emergencia, precisamente porque se declara una emergencia cuando hay una pandemia o una epidemia, digamos, ¿no? ¿Qué significa eso? Que nos está afectando a todos. Pero no solo, y esto me gusta aclararlo siempre, por la inseguridad que pueda producir, digamos, una persona en consumo, que tiene que robar para consumir, eso es a grandes rasgos, digamos, así cuando alguien ya está en una adicción muy seria. Pero el problema es mucho más profundo y viene antes, digamos. Para nosotros, la naturalización del consumo de alcohol y de marihuana trae aparejados un montón de otros conflictos, trae un montón de consecuencias que termina rompiendo el tejido social. Porque eso, de algún modo, demanda el funcionamiento de todo un sistema, de todo un mercado, digamos, negro atrás, digamos, que trae aparejado esta cuestión, ¿no es cierto? Nosotros, a propósito que menciona la naturalización del consumo del alcohol, estuvimos buscando un poco de información al respecto y preocupaba esto, ¿no? De que por allí, al no abordarlo como de las drogas ilegales, el alcohol, ¿no? Se termina pasando esto, naturalizando. Los invitamos a compartir un spot breve, cortito, que hace referencia a esto, al exceso del consumo de alcohol y qué es lo que está generando. El alcohol es una droga poderosa. Dice que afecta cuerpo y mente. ¿Qué nos está faltando, padre? Porque yo digo, de alguna manera lo sabemos a eso. ¿Qué nos está faltando a la familia? ¿Qué nos está faltando como sociedad? ¿Por qué estos números tan alarmantes? Mirá, yo diría, ¿qué nos está faltando? Reacción, ¿no? Ante la situación que nos encontramos. Vivimos en un sistema que es propenso al consumo, un sistema consumista. Todos somos pro-adictivos, es decir, tendientes a un consumo, un consumo problemático que puede terminar perjudicando nuestra salud integral, ¿no? El alcohol, lamentablemente, mirá, existe una gran contradicción que como sociedad, por ejemplo, clubes de deportes o algunos sponsors de nuestras selecciones son auspiciados por una marca de alcohol. Y eso termina siendo terrible, digamos. Hoy es auspiciado, digamos, el hecho de consumir alcohol para, no sé, andar en cierto vehículo o tener cierto prestigio entre el grupo. Es decir, desde eso, yo digo esto, nos está faltando un poco de reacción. A los padres, sobre todo, a veces hablamos de, bueno, que mis hijos consumen en mi casa y demás. Pero, sin embargo, lo que es el fenómeno de la previa se ha acrecentado tanto y precisamente acontece en lugares privados. Y ahí está la cuestión. Ha aumentado la cantidad de consumo, la disminución de la conciencia de riesgo porque mezclan todo tipo de bebidas, se mezcla con psicofármacos que tienen unas consecuencias tremendas, digamos, a nivel psicológico pero también a nivel cerebral. En esto hay mucha gente que escribe, mucha gente que lee muy serio y por donde lea, digamos, no se encuentran beneficios que uno pueda, tanto de consumo de uno como de otro, ¿no es cierto? Hay un consumo recreativo del alcohol que es una cuestión cultural institucionalizada, digamos, que es una cosa ancestral que viene. Pero lo que estamos viviendo como fenómeno en este momento, eso es lo que nos supera, ¿no? Yo creo que hay cierto vacío, digamos, de sentido de la vida que es lo que nos está llevando a esta cuestión, ¿no? Serían como dos puntos claves para tener en cuenta. Me interesa preguntar respecto a un proyecto que están llevando adelante que se llama Hogares de Cristo. Sí. ¿De qué se trata? El Hogar de Cristo es una propuesta muy fructuosa, muy linda, muy dura en sus realidades de Baracabo. Nace en las villas de Buenos Aires con el padre Pepe de Ipaola, con Charlie Olivero, bueno, Carlos Olivero yo los conozco en el apodo siempre, por el trato, que apunta precisamente a recibir la vida como viene, sea de quien sea y en la situación que se encuentre y acompañar el proceso. No solo se dice de rehabilitación, porque es mucho más profundo, es decir, se acompaña la reinserción de la persona en la sociedad con un proyecto de vida, ¿no? Por momentos implica... Es a largo plazo. Es a largo plazo, ¿no? Todo, digamos, proceso de rehabilitación, para usar ese término tan habitual, como Nazaret o la Facenda de la Esperanza, apunta a que la persona se reencuentre consigo misma, que reencuentre el sentido de su vida y puede encaminarse en eso. Eso lleva una gran dificultad. Una persona que no sufre una adicción o que tenga otros límites en su vida personal, resulta un gran trabajo y un gran esfuerzo llevar a cabo eso, imagínate a una persona, con un límite impuesto por la realidad, digamos, que le tocó vivir, ¿no es cierto? Entonces, el hogar de Cristo apunta a eso. Funciona como un, a modo de centro barrial, como un ente articulador de otras instituciones, con personas a cargo, digamos, que hay distintos actores dentro del mismo hogar, ¿no es cierto? Hay algunos que generan el clima familiar, hay profesionales, hay interacción con instituciones escolares, en fin. Va tomando forma de acuerdo al lugar en que se va instalando. Por eso, no hay dos hogar de Cristo iguales, van tomando totalmente distintas... Nació en Buenos Aires y se está implementando en Río Cuarto. Sí, en Río Cuarto, ya hace unos meses estamos encaminando el proyecto, hemos tenido las primeras reuniones, ya hemos hecho el proyecto, digamos, de avance, están las personas que van a trabajar en un principio, ¿no? De arranque, se están formando, capacitando. Este fin de semana hay una reunión muy importante en Buenos Aires, que es la familia grande del hogar de Cristo, con todas las personas que están formando parte de este proyecto, tanto en la provincia de Buenos Aires como en otras provincias, porque también están presentes, ¿no? En Córdoba capital también. Bueno, celebramos estos espacios. Hace falta el compromiso social de las instituciones y el Estado, ni hablar, para entre todos ir atacando este flagelo y que los números reviertan de una vez por todas. Yo creo que el sentido de la vida reviertan, ¿no es cierto? Por eso es una cuestión, nosotros decimos esto, es responsabilidad de todos asumir la vida, ¿no? La responsabilidad con la vida, comprometernos con eso, implica el ámbito social, cultural, político, etc. Al Estado le corresponde, por su capacidad, por su fuerza, hacerse cargo de lo que significa el narcotráfico, el narcomenudeo, que vemos que hoy en día, digamos, cualquiera vende impunemente sabiendo que no le va a pasar nada, que a lo sumo va a estar cinco años preso y demás. Las personas que están presas, sabemos, son personas que no han tenido todas las posibilidades de trabajo y demás. Es decir, hay un montón de factores que propician esta situación en la que nos encontramos, ¿no? Si hubiera igualdad de condiciones para todos, si hubiera posibilidades reales de trabajo para todos, si no hubiera tanta pobreza, si nos preocupáramos, digamos, para que haya más igualdad a nivel social, habría un montón de cosas que no tendríamos que estar pensando, ¿no? Si los clubes, digamos, no tuvieran como factor único, no digo todos, digo algunos, los más representativos, como único objetivo, un factor económico, la competencia y de ahí generar buenos productos, digamos, para un mercado, no tendríamos que estar viviendo esto si ellos se dedicaran, qué sé yo, a favorecer el crecimiento integral de una persona, a generar buenas personas, a crear valores, etcétera, ¿no? Gracias, padre, por el trabajo que realizan y gracias por el aporte. No, gracias a ustedes por este espacio para nosotros, digamos, trabajar por la vida y trabajar por la vocación que tenemos. Muchas gracias. A vos. Nosotros continuamos. ¡Suscríbete al canal!